Muy buenos días mis queridos riquenianos Pues afuera hace bastante frío Bueno, no hace bastante frío, estamos a 15 grados Pero adentro del metro Hace un buen de calor, no sé por qué hacen eso Que afuera está súper frío Entras al metro y te estás muriendo de calor Y en verano es lo contrario, afuera está súper súper caluroso Entras a un restaurante o lo que sea Y está súper frío que tienes que poner chamarra Esa onda del aire acondicionado Que no le bajan dos rayitas Y está muy cañón aquí en Japón Pero así son las cosas Y ahorita estoy yendo así a la clase de japonés Son las 10 para las 10 de la mañana Ahorita voy a comprar un café Y ya empezamos con el día de hoy mis queridos riquenianos Que ya varios me han comentado que les gusta el nuevo formato De lo que estoy haciendo de abordar temas y platicar sobre ellos Pero no quieren que deje este tipo de vlogs Donde estoy platicando Mientras estoy haciendo mis cosas así con ustedes Entonces vamos a estar haciendo ambos formatos Para este canal Así que vámonos por el súper cafecine Listo riquenianos Ya salimos de las clases Hoy tenía sueño en la clase Y de hecho dos o tres personas se quedaron dormidas en la clase O sea ni siquiera tuvieron un poquito de discreción A la hora de dormirse Simplemente sobre la mesa Y se desconectaron Y regularmente cuando eso pasa Las maestras no dicen nada Eso es algo que me extraña mucho Porque aquí en Japón no está mal visto Que te duermas en cualquier lugar Pero no sé hasta qué punto Es esa onda de que te puedas dormir en el trabajo O en la escuela En muchos lugares he escuchado Que no es mal visto que te duermas en el trabajo No he consultado con otros japoneses Esa cuestión Pero sí se me hace bastante raro Es una pregunta que tendré que hacerle a algún japonés Ahorita ya estoy yendo para casa Y fíjense que este es un edificio Como de veintitantos pisos Entonces son puras oficinas A la hora del lunch Dos de una de la tarde Los elevadores se super llenan Entonces Se hace un tránsito Tienes que esperar como cinco o seis elevadores Para poder bajar Sí hay muchísima gente esperando Porque es eso de que Salimos todos de la clase Esperamos todos el elevador juntos Como veinte o treinta personas juntas Y luego cada elevador que llega Está llenísimo Entonces tenemos que esperar un buen La vez pasada Tenemos que esperar como veinte minutos Para poder bajar del edificio Entonces sí hay muchísima gente Y ahorita que bajamos Igual para subir Había un buen de gente formada Para poder subir De vuelta a sus oficinas Y poder seguir Con su día de trabajo Y pues sí Vámonos a casita Porque ahorita lo que voy a hacer Es esperar unas cosas Que me tienen que llegar Unas cosas que compré por internet Y quedaron de llegar Entre las dos Y las cuatro de la tarde Ahorita es la una y diez Quiero llegar ahí a la casa Porque no voy a hacer Que lleguen las cosas Cuando no esté Y tenga que Pedir que las manden En otro momento Ya a las cuatro de la tarde Mis queridos rekenianos Por eso Ese sonidito Oigan rekenianos Pues parece que esa onda De lo del trabajo Ha causado Mucha polémica Como siempre Estarían algunos haters Hay unos muy buenos comentarios Personas que estuvieron de acuerdo Y personas que no estuvieron de acuerdo Está bien no estar de acuerdo Totalmente Lo que no está cool es ser hater Pero bueno Una de las cosas Que me preguntaban Es como poder ser freelance O no estar trabajando En una oficina Y bueno Para eso tienes que encontrar Básicamente tres cosas Uno Algo que te guste hacer Dos Algo en lo que seas bueno Y tres Que eso Sea algo En lo que haya mercado Que lo puedas vender Que puedas sacar dinero De estar haciendo eso Si falta una de esas cosas Como que no va a ser tan bueno Por ejemplo Si es algo que te gusta Pero no eres bueno Y hay mercado No va a estar nada cool Porque nadie te va a querer contratar Igual si no eres Si no te gusta Pero hay mercado Y a lo mejor eres bueno No lo vas a disfrutar Entonces no vas a poder dar Ese extra necesario Para poder vivir Solamente de eso Y así Si una de las cosas te falta Va a estar bastante difícil Otra cosa que me decían También mucho en los comentarios De ahora que estuve diciendo De esa onda De dejar tu trabajo Si es que realmente no te gusta Es que como lo puedes dejar Si necesitas del dinero Bueno pues es que también Tienes que tener como un fondo Para poder hacer ese tipo de cosas En mi caso Este trabajo No era la entrada principal De dinero Era como un extra Y por eso es que Lo puedo dejar Y hay un libro Que les voy a recomendar Que se llama Money Makeover Está muy bueno Ese libro Y en ese libro Una de las cosas Que recomiendan Es que tengas un fondo De emergencia Por si se descompone tu carro Tienes que ir al doctor O alguna cosa así Y este debe ser El equivalente De 3 a 6 meses De tu salario Otra de las cosas Que recomienda Este libro Que aparte de ese fondo De emergencia Tengas tu fondo Por si quieres cambiar En algún momento Tu estilo de vida O por si es una emergencia Muchísimo mayor O por si te quedas Sin trabajo O alguna cosa Por el estilo Y ese fondo Debe ser de 6 meses A un año Un año sería Lo más conveniente Entonces imagínense Que tienen el equivalente De un año De sueldo ahorrado Hace parte del fondo De emergencia Si a ustedes Ya no les gusta el trabajo O lo que están haciendo Que a lo mejor ahorita Son no sé Zapateros Y de momento Quieren ser bomberos Entonces pueden agarrar ese Es solo un ejemplo No se pongan locos Puedes agarrar ese dinero Para empezar a tomar Ese entrenamiento Que necesitas Para este otro nuevo trabajo Que quieres hacer Poder subsistir Mientras encuentran La forma de hacer las cosas Y para eso es precisamente Ese fondo De un año O 6 meses En este libro De Money Makeover Habla de muchas otras cosas Se los recomiendo Que lo lean Está en inglés No sé si existe La versión en español Pero tiene muy buenas cosas Yo estoy tomando Varios consejos De ahí De ese libro Para precisamente Evitar problemas Por el momento No tener dinero Por no tener estos fondos Porque va a llegar Un momento En que ya no pueda trabajar Y que es lo que voy a hacer En ese momento Cuando ya no pueda estar trabajando Porque no voy a ser Siempre joven Ahorita tengo 16 años Apenas Pero no voy a ser Siempre joven Y pues todo esto Es la misma cosa O sea las cosas Que no les gusten Sáquenlas De su vida Busquen la forma De hacerlo No es como que Algo que no se pueda hacer Incluso si ustedes dicen No es que yo tengo hijos Tengo responsabilidades Y esto lo otro Aún así Hay formas de hacer las cosas Empiezan a hacer esos fondos De los que les comentaba Yo sé que suena Muy difícil Pero una vez Que tienes un sistema Ya no lo es tanto Incluso aunque tus ingresos Sean bajos Entonces Piénsenlo Si no les gusta Lo que están haciendo En este momento Busquen la forma De cambiarlo Y por ahora Mis queridos rekenianos Voy a estar un rato En casa Y después en la noche Me voy a ir a trabajar A Roppongi El día de hoy Me toca hacer magia Ahí Así que Al ratito Seguimos platicando Mis queridos rekenianos Hora de una bicha Yay Oigan Estas vitaminitas Son como refrescos Traen muchas cosas Del complejo B Vitamina C Traen miel Y muchas cosas Entonces están buenos Para cuando andas Medio cansadón Y no son tan malos Como el monstruo Y esas cosas Y pues ahora sí Mis queridos rekenianos Estamos yendo Hacia Roppongi Hacia el restaurante De la fiesta Donde vamos a hacer magia El día de hoy Para esto vamos a tomar La línea de Oedo Y vamos Para allá Son como 40 minutos Aproximadamente Hasta allá A la zona de Roppongi Wow Bien moderna la señora Con su cabello morado Pues bien rekenianos Ya estamos finalmente Aquí en Roppongi Y es una zona Que a veces me gusta mucho Y a veces no me gusta nada Es una zona De muchísima fiesta Sobre todo aquí Alrededor del cruce De Roppongi También hay muchos Departamentos de lujo Y muchas tiendas Bastante Interesantes Pero en esta área Es de mucha fiesta Entonces a veces Es muy padre Para salir a divertirse Pero a veces Se pone muy tenso El ambiente por acá Muy tenso Demasiada Demasiada fiesta Entonces pues sí Hay que venir Pero festejar con cuidado Todo con medida Por el mismo rollo este De que hay tanta fiesta Hay mucha gente Que traía Un rollo muy tenso Sobre todo Hay mucha gente Afuera de los vales Que te está jalando Para tratar De meterte A su bar De hecho Hace un rato Una noticia De un cuate De un kebab Que estaba Literalmente Jalando a la gente Adentro del kebab Para que consumieran Y entonces la policía Lo estuvo cazando Durante un rato Y después Lo arrestaron Ya que tenía las pruebas Suficientes Para poder arrestarlo Y la verdad es que Si era bien molesto Pasar por esos kebabs Porque literalmente Te jalaban la ropa O te agarraban del brazo O cosas así Y era súper súper molesto Y muchos otros lugares También lo hacían Pero agarraron a este cuate Como ejemplo Y a partir de ahí Muchos lo dejaron de hacer Pero aún así Hay mucha gente Que es muy insistente Para que entres A su bar Y eso No está Pero nada 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 cool Cada vez que vengo A este lugar Siempre me acuerdo De cuando recién Llegué aquí a Japón Porque aquí es donde Hacíamos magia Con estas personas Del grupo de magos Con el que llegué Aquí a Japón Y estaba bastante cool Hacíamos casi En todos los bares De esta área Conocimos un buen De gente interesante Algunas de esas personas Aún siguen por acá Muchas ya se fueron Otros venían Solamente de viaje Conocimos muchísima Gente famosa Y estuvo bastante Bastante cool Esa experiencia La verdad Y nos hicieron Muy buenos amigos Entre todos los magos Que estábamos En ese grupo Hasta la fecha Nos seguimos llevando Muy bien Y estamos pendientes De lo que andamos haciendo Y pues bueno Ya casi llego A este lugar Que es la fiesta Donde vamos a hacer Magia El día de hoy Y para los que vivan Aquí en Tokio Y tengan ganas De comida mexicana Con auténtico sabor mexicano Les recomiendo Este lugar Porque la chef Es mexicana Muy buena Y también Es muy buena amiga Jessie Y ya la conocen ustedes Este es el lugar Mis queridos riquenianos Wall Street La fiesta Y en la parte de abajo Es el restaurante de la fiesta Y arriba es el bar De Wall Street Ambos entra por esta puerta Así que bien Mis queridos riquenianos Nos vemos ahorita Que termine de trabajar Voy a chamar un rato Y seguimos platicando al rato Riquenianos Ya llegó la hora De cenar aquí En la fiesta Con una copita de vino Por allá una coca Que está tomando El buen Edgarito ¿Cómo estás compadito? Bien todos riquenianos Qué bueno ¿Qué tal el día? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Llojón pero con ánimo Bien Casi no hubo gente hoy ¿verdad? No, es agua donde la gente Se está guardando Sí Qué mal No se guarden gente Vivan la vida Vestejen Vengan y coman En otras palabras Y tadakimas Como dicen en mi pueblo Oigan Yo vine a trabajar Esto ya se está poniendo peligroso Salud Riquenianos Pues riquenianos Ya es casi la una de la mañana Por poquito Y no alcanzo el último tren No me había dado cuenta de la hora Todavía estaba haciendo magia En una mesa Y entonces Ya que termino Veo la hora Y le digo a Edgar Oye todavía alcanzo Me dice Yo creo que ya no alcanzaste Entonces me eché a correr Literal Llegué corriendo a la estación Y ya pude agarrar El último metro Llegué a las 12.40 de la mañana Y el último era a las 12.49 Entonces ya esperé un poquito Y ya pude agarrar el último tren Pero si no No sé qué hubiera hecho Yo creo que hubiera tenido que ir en taxi Lo cual no hubiera estado Nada Nada padre Pero afortunadamente Si lo pudimos lograr Mis queridos riquenianos Y pues bien Aquí estamos ya llegando A casita finalmente Son como unos 5 minutos más Caminando desde aquí Y está bastante agradable la noche Está bastante agradable la noche Y ahorita Ya voy a llegar Yo creo que me echo un bañito Y ya hasta mañana Porque mañana tenemos un show Es algo lejos El show Va a ser en un parque Se había complicado un poco Porque quería que me consiguieran Una fuente de poder Para poder conectar Mi equipo de audio Porque si no puedo conectar El equipo de audio Los shows no salen igual Que no escucha la gente muy bien Así como ustedes No ven muy bien En estos momentos Pero afortunadamente Si pudieron encontrar Al parecer Un equipo de sonido Que era con baterías Y este es el que vamos a usar Para el show de mañana Lo cual va a estar bastante cool Y este es a las Casi a las 3 de la tarde Entonces me tengo que despertar Por ahí de las 10 Tardes son Y ahora si ya no me ven nada Ahí está Ahí está un poquito mejor Ya me alcanzan a ver Aquí a mis espaldas Está el río No sé si lo alcanzan a ver De este lado Y entonces pues sí Mañana va a ser el show A las 3 de la tarde Y va a ser para gente de Arabia Interesante ¿No? El show va a ser en inglés Y nos vamos a divertir mucho Haciendo ese show Entonces mis queridos rekenianos Vamos a llegar ya Al final de este vlog Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios De cual fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Recuerden darle click A la campanita Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau Chau